Ahí están los dos jugadores. Toninho Cerezo, 37 años. Sao Paulo juega con Gilbert, Vítor, Valver, Gil Marro y Ronaldo Luis. Pintado, Capú, Toninho Cerezo, Paliña, Raí y Claudio. Esa es la alineación, director técnico, Tele Santana. Suplentes, Marco, Sergio, Marco Adriano, Diño, Macedo, Eli Belton y Baquiño. Universidad Católica con Toledo, Romero, Vázquez, Contreras y Gómez. Lepe, Lunari, Reynoso. Barrera, Cardoso, Almada. Esa es la formación de Universidad Católica, director técnico, Ignacio Priester. Y en la banca, Oscar Vir, Isama, Rodrigo Gómez, Ian McNivel, Lucas Tudor, Vargas y Max Miller. Reynoso, Lepe, Lunari, Vázquez, 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 Paliña, Mano de Cardoso. Gil Marro, Valver, Pintado, Gil Marro, Raí, Paliña, Vázquez. Toninho Cerezo, no llega, y es gol de Sao Paulo. Paliña, en el minuto 10, exactamente abre el marcador para Sao Paulo. Toninho Cerezo en el centro. Mala salida de... Sí, pivotea Raí. Mala salida de Partizo Toledo. Pivotea Raí, ahí está. Toninho Cerezo. Alberto. Cabecea Raí. Queda en el suelo. Toledo y la empuja, Paliña, antes que le dé el falso. La queza del arterio, probablemente, falla de Toledo, mala salida, de lo contrario no tendría por qué haber producido el cabezazo. Con problemas Toledo. Sí, quedó con problemas porque chocó. Chocó, además, con el atacante. Ahí repetimos la acción. Cayó muy mal. No puede seguir jugando Toledo, Julio. Y Paliña con la suela. Paliña con la suela. Hay cambio, hay cambio. Algo pasó, algo le pasó. Problema en la muñeca, Julio. La muñeca. Repetición del gol de Sao Fabio. La caída de Toledo es con Claudio. A lo mejor el choque con Claudio originó que apoyara mal la mano derecha. Lunari. Paliña. Gafú. Romero. Vir. Esa fue una habitación voluntaria y deliberada. Y por lo tanto Vir tuvo que rechazar con los pies. Ahí. Claudio. Y es el segundo gol de Sao Fabio. En el minuto 18. Raí es el hombre que habilitó dentro del área con un toque muy suave, ahí lo habilita. Rosa la pelota es Carvill, pero nos puede impedir la conquista de Claudio. Ronaldo Luis, el 6. Ronaldo Luis, el que está habilitado en ese momento por Raí. Qué bueno el pase de Raí. No alcanza a tapar Vir. Loja la intervención de Vir. La pelota le da en la mano izquierda. Prosigue. No han estado muy afortunados los dos arqueros. Ni Toleo en el primer gol, ni Vir. En este. Un tiro a ras de piso. Que se le fue de la mano izquierda. Y cuando rechazó ahí. Un defensa. Ya el gol estaba decretado. ¿No es Corseras ese que trata de sacar a final? Sí, efectivamente. Pero el toque de Raí es extraordinario. Muy bueno. Valver. Pintado. Toninho Cerezo. Raí. Víctor. Toninho Cerezo. Sí. Fuera de fuego. Acafú. Ahí está. Un momento de la habilitación de Toninho Cerezo. Y está Acafú. Absolutamente fuera de juego. Lepe. Reynoso. Almada. Valver en la recuperación para Sao Paulo. Oye, no ha podido entrar en juego Almada en media hora, ¿eh? ¿Sabe lo peor? Que se está tocando la parte de atrás de la pierna derecha, según el bate. Por ahí lo vamos a apreciar y eso indicaría algún tipo de molestia muscular. Valver, Raí. Valver, Raí. Palinha. Claudio. Raí y Oscar Ville. Jugada profunda por el sector izquierdo. Y la habilitación a Raí. Lepe. Romero. Ahí la repetición. De la habilitación. Raí que alcanza a tocar la pelota, pero Oscar Ville lanzándose hacia su izquierda. Controla el balón. Pintado. Ronaldo Luis. Toninho Cerezo. Víctor. Claudio que la vuelve al campo. Lunari. Romero. Cardoso. Romero. Lunari. Lepe. Vázquez. Lunari. Reynoso. Barrera. 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 La mejor ocasión de gol de Católica. En la media hora. La gran acción personal de Rodrigo Barrera. Es casi autogol, ¿eh? Ese hombre pifia. Ronaldo Luis. Raí. joye. Romero. Madna. Ronaldo Luis. Donальным. Doninho Cerezo. Ahí está, la van a cambiar de lado Que fue lo que hizo Bill Mann Recordemos que Toledo salió lesionado A los 9 minutos en la jugada Que significó el primer gol de Favopado Ahí al caer Se lesionó una muñeca y debió ser sustituido por Bill Capú con Paliña Por niño Cerezo Con Ronaldo Luis Ray Paliña Claudio Es gran jugada Aplausos para Sao Paulo en la noche de Uñoa Aplausos por su fútbol De toque Pinta, la deja seguir, media vuelta, el remate Nada podía servir La pelota salió apenas junto a un poste Excelente maniobra del equipo paulista Que además está jugando con la comodidad de la ventaja Con la ULE pasó lo mismo La ventaja siempre tranquiliza Muy distinto actuar con el marcador del gol Gómez Gómez Reynoso Gómez Reynoso Con niño Cerezo Con Capú Palíña Palíña 4 contra 3 5 contra 3 Claudio Claudio Y es el tercer gol de Sao Paulo Dio la impresión que tocó en alguien El enganche de Claudio Se desvía la trayectoria de la pelota Se eleva y pasa sobre la posibilidad de Oscar Ville Ahí está el enganche de Claudio La roja Al piso la pelota le golpea la pierna izquierda Y se le levanta a Oscar Ville Pero el gol es de Claudio Exactamente Lepe Contreras Vázquez Romero Reynoso Pintado Palíña Con niño Cerezo Claudio Raí La quiso jugar por sobre Y no acertó La repetición Claudio Raí Y ahí Ahí él te lo miró Sí Lo miró y quiso tirarse la brava Parece que fueran más, ¿eh? Los de Sao Paulo Vítor Pintado Don niño Cerezo Valver Don niño Cerezo Cambio de juego Cambio de juego Claudio Vierte en una gran contención Cafú La repetición Claudio Y desde ahí Y desde ahí Desde la línea del área Misma Al segundo palo Y la gran atajada de Oscar Ville Reynoso Reynoso Vázquez Don niño Cerezo Gilmar Pintado 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 Raí Paliña Cafú Solo frente a Oscar Ville Ahí hay posición de adelanto Los hombres que vuelven No la viste Guardalínea Vir Nuevamente en la contención Gómez La repetición De la posibilidad Que tuvo Cafú Solo frente a Oscar Ville Y con su pie derecho La salva Y ha sacado dos o tres goles Ahí es donde yo insisto Que hay posición de adelanto Claro que sí De los hombres que vuelven A recuperar una posición Terminó el primer tiempo Con el triunfo De tres a cero De Sao Paulo Sobre Católica A los diez minutos Paliña A los diecinueve Ronaldo Luis Y a los treinta y nueve Claudio Se inicia la segunda fracción Paliña Delgado Macedo Gilmar Valver Pintado Paliña Gilmar Valver Paliña Falta De niño Sobrelepe Gómez Vázquez Lepe Reynoso Tudor Que reemplazó a Almada En Católica Raí Falta Falta De Lunaris Sobre Diño Repetimos que Patricio Toledo Fue trasladado a la clínica Las Coles A la clínica Las Coles Diño En la ejecución De este tiro Libre Oscar Ville En la contención Diño Diño regularmente Reemplaza a Toninho Cerezo Y esa es Una de las sustituciones Y Macedo Vamos a ver Por quien Ingresó Me da la impresión Por Víctor Cafú Y Vilt En la repetición De la jugada anterior Gilmar Barrera Barrera Cardoso Valver Alcanzó a trabar Reynoso Lunari Barrera Contreras Reynoso Contreras Reynoso Mario Lepe Lunari Cardoso Barrera Tudo Buen avance Católica Lo tuvo Cardoso Colombre Le tuvo Remate Néstor Reynoso Lo tuvo Y Leónel Contreras Y Leónel Contreras Exactamente Inclusive se molestaron Reynoso 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 y Contreras Para la repetición No, yo digo la primera vez Cardoso Cardoso, exacto Ahí va a recibir Cardoso Ese es el hombre que tiene la ocasión Deja fuera de Fosco Y Valver lo traba Lo traba Lo traba justo Pero justo Claudio Vázquez Vázquez Que no acierta Y Vir Que complementa Gómez Cardoso Barrera Cardoso Reynoso Reynoso Valver La repetición De la salida De Vir Anticipando Amasebe Se prepara un cambio En Sao Paulo Con el número 17 Eli Belton Lepe Y Gilberto Se va a ir el 11 Claudio Néstor Gracias ¿Cuántos cambios Ha realizado Sao Paulo Dos ya? Tres Mario Lepe En la repetición De su disparo Y la contención De Gilberto Cafú Palinha Macedo Raí Jorge Gómez También se puede equivocar Raí Tiene derecho Reynoso Cardoso Reynoso Tudor 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 Desde otro ángulo El disparo De Lucas Tudor La misma jugada Desde otra cámara Raí Jorge Gómez Lepe Reynoso Tudor Cardoso Tudor Gilbert Repetición De la pared Tudor Cardoso Tudor Y la contención De Gilberto Desde otro ángulo La misma jugada Lepe Romero Tudor Con pierna izquierda Y eleva Romero La repetición Barrera Barrera Tudor La acomoda Con la derecha Y con la izquierda En media vuelta Desde otro ángulo La misma jugada Sin dar con la derecha Sin dar con el arco Sin dar con el arco Por lo menos Lucas Tudor Ha intentado Jorge Gómez Ray Capú 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 Y Oscar Y Oscar Ardo trabajo Y buen trabajo De Oscar La repetición Se encontró De Francisco De Francisco De Francisco Tudor Parece que Ignacio Tudor 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 Magniven 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 Gilberto La repetición del disparo de Jan Magníven Recordemos que este es el arquero suplente de Sao Paulo Pero ya en el partido anterior con la búho tuvo varias intervenciones muy eficientes Y ahora con poco trabajo también ha mostrado su seguridad, su ubicación Magníven Barrera Cardoso Cardoso, Cardoso y es penal Toca la pelota Cardoso Y es derribado Ronaldo Luis es el que provoca Ahí toca la pelota Cardoso Y Ronaldo Luis llega a sus piernas, falta dentro del área penal Desde otro ángulo la misma jugada Ahí toca la pelota y después es derribado Es penal No está Almada, no está Lepe Vázquez Vázquez va a ejecutar el lanzamiento Minuto 31 Sergio Vázquez En el penal Y lo desvía Y lo desvía Ahí la repetición Desde otro ángulo Sale desviado el disparo de Sergio Vázquez Inconcebible Ha seleccionado a Argentina 36 minutos La segunda fracción Vázquez con el balón Sao Paulo 3 Católica 0 Tudor Barrera Barrera Y la contención Y la contención De Gilbert Ahí está la repetición El enganche Hacia la zurda El remate Y buena reacción De Gilbert Ahí está el pase De Lucas Tudor El enganche Rodrigo Barrera Hacia su pierna Más Diez Hacia la zurda Macedo Travesaño Vázquez El despeje Palinha Ronaldo Luis Contreras Cajú Fuera de juego Se sancionó Anulada La presunta conquista Veamos La repetición La repetición Da en el travesaño La jugada sigue Vázquez En el despeje Palinha Es el que controla Ronaldo Luis Cafú Ahí está Está adelantado Valver Valver es el que está Absolutamente adelantado El número 3 Está adelantado Así que El público que lo aceptó Porque consideró Que se había perjudicado A Cao Paulo Tenemos que decirle Tendrá que convenir Que Guardalíneas Aceptó En esta oportunidad Diño Se cumplen los 45 minutos Elibelto Ronaldo Luis Raí Raí Y el disparo De Diño La contención De Diño Aplausos Para el equipo Brasileño El árbitro Brasileño Gracias.